y así está la conejita y para poner las lindas y preciosas hay que ponerle atención y cuidado y amor y mucho amor buenos días mis amiguitos espero que todo esté bien con ustedes en esta mañana vamos a estar haciendo un experimento que hace tiempo quería hacer cuando cortamos las suculentas decapitación de escabecimiento cuando lo cortamos para reproducirlo quiero probar diferentes métodos de trasplantarlo o sembrarlo a ver cuál es el método que más rápido crece cuál crece mejor y vamos a estar usando una suculenta que yo tengo cuatro de ellos así que esas cuatro van a recibir la misma el mismo sustrato en la misma iluminación el mismo riego pero diferente tipo de proceso para poder ver cuál sale mejor así que no se desconecten que ahora comenzamos quiero extenderle una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes si son nuevos a este canal bienvenidos y si les interesa suscribirse adelante si ya son sus suscriptores a este canal muchas gracias muchas gracias por su apoyo quiero rapidito enseñarles las redes sociales que tengo que es facebook abajo del grupo ninas suculentas y más y también también en instagram el nombre del grupo todas las letras juntitas para llegar más rápido youtube www.ninasuculentas y más punto com y si les gusta este vídeo ya saben patanza compartan con otros para que podamos aprender especialmente estos experimentos que mucho mucho me encantan hacer para comprobar los mitos y comprobar si realmente funciona lo que yo estoy oyendo en diferentes canales yo quiero probarlo ya el resultado entonces les ayuda a ustedes para seguir adelante con los resultados que yo he sacado si quieren recibir notificaciones con cuando suba otro contenido les sugiero que activen la campanita para para eso mismo para que puedan recibir notificaciones cuando suba otro otro vídeo entonces sin más preámbulos vamos a comenzar ok aquí tengo unas que ya están crecidas mira qué belleza estas voy a decapitar las descabezar las o cortarlas y se reproduce se reproduce el tallo que sigue puede reproduciendo la el la roseta pero voy a cortarlo y ya tengo esta de aquí mira qué belleza vamos a cortar esta ya tenemos la misma suculenta bueno vamos a comenzar hacía tiempo quería hacer este experimento para saber realmente que era mejor para las plantas y que tomaba más tiempo un método sobre el otro a mí me encanta experimento yo creo que la clase de química biología y toda la de ciencia me puso a hacer estos experimentos y realmente me encantan vamos a comenzar con cuatro envases de éstas ya tiene su hoyo de drenaje orificio vamos a comenzar el experimento va a ser hecho con cuatro rosetas tengo tengo uno extra por ahí chiquitita que estaba se vino con todo y otra vamos a hacerlo con el gratopetalum super boom super así se llaman realmente son belleza y me encanta mira ésta en esta roseta que bella realmente son espectaculares han crecido muchísimo todavía no le he hecho vídeo de eso mismo de las que verías y las gratopetalums pero ya pronto ok entonces ya tenemos cuatro envases de la misma ya con sustrato ahí están cada una de las cortadas que yo he hecho de la hace que hay diferentes personas que diferentes culturas que hay que entender que para unos es de capa decapitación hay otra de cabecimiento y otra es cortarle en la roseta como ustedes quieran decirlo esta roseta mira qué linda tiene una hojita que se está reproduciendo a ver si la puedo sacar sin problema ok aquí está esta va a reproducirse ya mismo ok los cuatro métodos que yo voy a usar para este experimento va a ser una que yo corté hace dos semanas atrás como podemos ver si pueden ver ya tiene raíces en una taza abierta lo corta lo ponen allí y esperan dos dos semanas tres semanas aquí parece que alguien algo que quería comérselo y entonces ellas mismas van dejando las raíces van creando raíces esta ya está lista para la primera así que vamos a trasplantar trasplantar esta misma así como están con sus raíces esta es la primera y tengo que en poner el nombre y el proceso para saber cuál es cuál porque después no voy a poder saber entonces vamos a escribir el nombre este es un craptopetalum craptopetalum super boom y este es corte dos semanas con raíces raíces ok me encanta porque compré esta este bolígrafo que es de jardinería garden marker la compañía es art line y realmente se queda se queda ahí el el lo que escribo aunque le caiga agua ok este ya está este es el primero el segundo va siendo el craptopetalum vamos a poner esta misma casi casi están todos del mismo tamaño me parece que algo quiso comerse la hoja lo voy a dejar ahí porque realmente no me afecta mucho ok esta esta está muy larga no quiero que la hoja no se puede reproducir no quiero que la hoja toque el sustrato ok esta cortadura que yo acabo de hacer aquí lo voy a tapar con o lo voy a cubrir con canela brown cinnamon es la misma cosa en inglés hay unos que usan canela otros usan enraizante pero en este caso voy a probar la de canela ok ahí está tapado de canela sustrato está seco no quiero que vaya a pudrirse porque está porque está húmedo cuando hacen las cortaduras y no ha cicatrizado la primera de dos semanas ya tienes ya tenía cicatriz lo que me gusta de esta maceta es que mantiene la roseta que no toque mucho el sustrato bien levantado grato de talón super boom y esta vez con canela ya tenemos la segunda ok la tercera esta 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 es un poco grandecita porque no hay unas que son más grandes que otras quitarle un poquito de hojitas aquí abajo sea más fácil ok esta de aquí va a ser con enraizante esta la compre en walmart que es el take root de garden safe esta es una hormona de enraizante así que vamos a probar esta ok ahí tiene enraizante y vamos a meter esta aquí adentro enraizante super boom esta es con enraizante ok ahí tenemos esta la tercera y la cuarta cuales ustedes creen que es tenemos una natural que se cicatrizó hace lo corte hace dos semanas atrás que fue la primera la segunda fue canela tercera enraizante y la cuarta increíblemente este truquito lo hacen mucho las floristerias cuando van a hacer arreglos de de suculentas y cosas así esto es pega es colán no sé no sé si ustedes se recuerdan yo me puse ya me puse aquí que como que daba daba cosa verdad saca la la capita de pega cuando uno usaba para manualidades bueno esta misma capita que estoy sacando aquí de mi dedo es lo que pasa cuando cortamos la suculenta y le damos esa capita extra de protección mira esto mismo vamos a hacer con la cortadura de la siguiente suculenta y eso me encantó hacerlo jajaja esta otra si tiene mira salió con con otra ahí las otras si tienen una yo voy a cortar esta que tenga una también no se preocupen no se preocupen esa misma lo lo uso otra vez las las siempre deja ver deja ver un poquito más ok ahí está entonces vamos a agregarle la peguita que como lo hicimos nosotros la pega para darle esa capita de protección esto lo oye en un eh otro youtuber no se si la han oído de ella Verania Torres y eh así mismo ella dice que así mismo ella lo mete y eso se seca con todo el sustrato y todo pero ella tiene la capita de protección así que vamos a hacer eso mismito podemos esperar que se seque pero ella dice que no es necesario así que vamos a meter esta aquí adentro y escribirlo vamos a ver y esto es con teca así que vamos a esperar una semanita saber cómo sigue ya mismo le voy a poner la gravilla que yo siempre le pongo para que la el sustrato no se vaya volando por ahí con este viento que hay aquí y en todas estas hojitas van a reproducción y realmente crecen muy muy bien también hacen a trasplantar esto también mira que bella mira que bella ese es un bebe y se reproducen por hoja como podemos ver que bella verdad entonces esta también yo lo voy a reproducir que es la chiquitita que acabamos de cortar cada uno le estoy poniendo diferente color de gravilla el color no le va a afectar en nada no quiero desperdiciar este corte así que ya tiene sus raíces de ver saludable voy a ponerle enraizante puede ponerle canela puede ponerle pega ahí esta esto es lo bueno de tener las macetas ya listas solo vas ahí escoges es como si fuera una tienda y ya tengo todo ahí así que vamos a aprovechar esa raíz agregarle sustrato esta raíz donde decapité nada se desperdicia en esta casa si no se tiene que desperdiciar esto dice joy esta maceta vino con esto dice joy es gozo quiere decir gozo y vamos a ponerle otro color de gravilla les voy a enseñar unas una suculenta una suculenta que decapité y ya está creciendo esta es una craptopetalum paraguayense esta fue decapitada y ahí como podemos ver ha retoñado con otra roseta más linda así que es lo bueno de las suculentas vamos a llenarla de sustrato ok porque es más fácil con el plato ok ok y esta vamos a ver donde estáis estas no estaban progresando muy bien donde estaban así que las voy a trasplantar me gustan mucho las crásulas me gustan mucho las crásulas no sé por qué se cortó así que vamos a ponerle la gravilla qué color le ponemos a la conejita tiene como rosita así que vamos a ponerle rosita este es un poquito de rosita intenso lo que no quiero es que la hoja toque el sustrato porque ahí es otra chance de que pueda pudrirse y no quiero eso ok y este es el grapto sedum Francesco Valdi ok y te voy a agregar las hojitas abajo para que puedas reproducirte por hoja si quieres vamos a ponerla con la hoja para adentro para que el sol no la afecte y así está la conejita mira que bella mira que bella mira que bella siempre hay algo siempre hay algo más que tengo que hacer en el jardín comencé con el experimento yo dije ah ese video solamente va a ser para el experimento pero no sigo y sigo y sigo así que ya al final pueden ver todas las cosas que pude aprovechar en este video no todo salió en el video porque realmente yo pensaba que había terminado pero no pero hoy fue el día de mantenimiento de las suculentas todavía falta más pero es constante es constante y para ponerlas lindas y preciosas hay que ponerle atención y cuidado y amor y mucho amor y 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 espero les gustado el vídeo de hoy así que podemos aprender todos por este experimento y va a tardar un poquito de tiempo para que crezca y si no vamos a ver el progreso de ellas así que durante varias semanas voy a estar publicándolo para que puedan ver los resultados. Así que desde Puerto Rico les mando muchas, muchas, muchas bendiciones para ustedes, sus familias y también sus plantitas. Que Dios me los bendiga ricamente y abundantemente y nos vemos hasta el próximo video. Bye.